tiene de 1-0 rodado entre primera y segunda la bola va de hit al right field le están mandando la del empate para la goma en las piernas de Cristian Betancourt viene el disparo y se empató el juego sencillo remolcador de Robinson Cano que empatan las acciones una por unta gigantes y estrellas hitman reservas el banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas súmale una carrera a tu estilo llegando intacto con gelatinas eco gel una para cada ocasión es que Raúl Valdés vino con un lanzamiento cayéndose rompiente pero es que Sano está en un buen momento él fue retirado Cano fue retirado con un batazo para doble play en su turno anterior conectando fuerte a la pelota llegaba siendo líder de carreras remolcadas en el round robin por eso hablábamos de la situación familiar en cuantas ocasiones durante la raya de 7 juegos encontró Cano corredores en primera y segunda son 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 son